¿Qué supone la actuación del tercer plan de carreteras? ¿Cuáles son sus características principales, sobre todo respecto a la red de carreteras? Bueno, vamos a ver. Las características, las ha comentado ahora el diputado del área de fomento. Son en total 61 actuaciones en toda la red de carreteras, de las cuales hemos priorizado para la anualidad 2014-2015 en total 12 de esas actuaciones y el resto están todas valoradas, pero hemos considerado oportuno, que dado que la legislatura se termina en el año 2015, ser respetuoso con la nueva corporación provincial que haya a partir de las elecciones del 2015, para que le dé la prioridad que considera oportuno y periodifique el resto de las actuaciones. Lo que sí hay que poner en valor es el trabajo que han realizado, la propuesta técnica que realizaron los técnicos del área de fomento, que fue llevada a cada una de las siete áreas en las que nos reunimos, donde participaron los alcaldes y alcaldesas de los respectivos municipios. Y yo tengo que agradecerle públicamente lo que he hecho en el Pleno, de que no solo la participación, sino la concertación, que es muy importante en este caso de este tercer plan de carreteras. Por cierto, es un diseño igual al segundo plan de carreteras, que yo también viví parte como diputado y parte como presidente en su ejecución, y que tuvo también la misma dinámica. Fue un plan participativo, concertado en cada una de las áreas, y donde, como sabéis, los que habéis asistido también, incluso de forma presencial algunos a las reuniones, lo hemos hecho con criterios objetivos. Criterios objetivos, lo digo porque en muchas ocasiones que se acusa de ciertos sectarismos en función de los colores políticos. Aquí creo que la actuación mayor, me parece que es una actuación que va concretamente entre Azuaga y Maguilla, de 3.700.000 euros. Una está gobernada por el Partido Popular y otra por Izquierda Unida. Pero nosotros no pensamos en los colores políticos de los municipios, sino en los ciudadanos y el uso que se hacen de las infraestructuras por los ciudadanos. Creo que cuando olvidamos los colores políticos y nos dedicamos a poner delante al ciudadano, acertamos. Y creo que este plan acierta tanto en las actuaciones que se van a llevar a cabo como en las prioridades que se dan. De las 12 actuaciones del 2014 y del 2015, ¿qué presupuesto abarca de los 71? En total son 2 millones para la anualidad del 2014, porque como sabéis, entre sacar proyectos y demás no da tiempo a ejecutar mucho más. Y 8.080.000 euros para la anualidad del 2015. Las carreteras de esas 12 actuaciones primeras, ¿cuáles son así? Tendría que verme enlistado, que incluso lo tengo aquí. No tengo ningún problema en decírselo a ustedes, pero me van a permitir, además, que me ponga las gafas, porque si no… Estamos hablando de una actuación de refuerzo en la BA 052, entre la Codosera, sus aldeas, el Marco y la Tojera. Otra de refuerzo también en un primer tramo y segundo tramo en la BA 062, de Esparragosa del Ares a la E103 y a la E322. En la BA 065, de Fregenal de la Sierra a la Ermita de los Remedios, también un refuerzo. En la BA 068, de Fuente de Cantos a Lirena a la E103, que lleva refuerzo y mejora de drenaje. La BA 086, de Maguilla a la E103, que es la actuación de mayor importe, porque tiene dos anualidades, 320.000 euros en el 2014 y 2.880.000 en el 2015, que es en Sanchi y refuerzo. La BA 087, Manchita a Guareña, con refuerzo y mejora de drenaje. La BA 115, de Reina a la BA 048, de refuerzo. La BA 122, Rivera del Freino a Hinojosa del Valle, refuerzo de firme y actuación en el puente. La BA 142, de Valdetorres a la E105 y tramo primero a Yelves. La BA 150, Valverde de Mérida a Don Álvaro, refuerzo y mejora de drenaje y señalización. Y la BA 152, del Valle de Santa Ana, que es a la Nacional 435, a Salvatierra de los Barros, a la E320, que es también refuerzo. Presidente, estamos en el segundo trimestre del 2014. ¿Cuándo se van a ver las primeras máquinas? Bueno, máquinas seguro que hay porque nosotros no hemos parado. Nos ha pasado en la carretera igual que en los proyectos de los CIS. Terminamos una primera fase y engarzamos con la segunda. Estamos terminando y tenemos carreteras ahora mismo en obra del segundo plan de carreteras. Incluso con algunos remanentes que nos quedaban de las bajadas de obras se han hecho algunas actuaciones necesarias y ahora ya se encargan los proyectos de lo que acabamos de aprobar. Lo que pasa es que, como sabéis, todo esto tiene un proceso. No se puede sacar nada a licitación mientras no tenga la aprobación oportuna, en este caso del Pleno. Acabamos de aprobarlo y os puedo decir que la maquinaria de la Administración Provincial sigue en marcha y empezamos a licitar ya proyectos en primer lugar y, posteriormente, la obra de las carreteras. Yo creo que, en algunos casos, a final de año o en el último trimestre estaremos ya realizando obras de este plan. Presidente, una jornada triste para el municipalismo con el asesinato ayer de la presidenta de la Diputación de León. ¿Se va a guardar un minuto de silencio ahora en la entrada? Sí, hemos guardado un minuto de silencio en el Pleno, pero vamos a guardar a las 12 del mediodía un minuto también de silencio en la puerta de la Diputación Provincial. Y es verdad, siempre que hay un acto de este tipo, sea quien sea, yo creo que es un tema triste porque no hay nada, nada, y lo digo, nada, que justifique que una persona le quite la vida a otra. Y, en este caso, es un asesinato, por lo tanto, si además esa persona tiene una relevancia pública y demás, pues es más conocido. Pero el hecho yo creo que tiene que ser, por todas las fuerzas políticas y por cualquier ciudadano, lo que tiene que ser un acto de repulsa a lo que ha ocurrido. Y, en este caso, además, es una persona a la que conocía, no puedo decir que mucho, pero sí, hemos coincidido en distintas reuniones, bien de la Comisión Nacional de la FEM de Diputaciones Provinciales, donde estamos representados los presidentes de Diputación. Hemos coincidido, además, ha dado la coincidencia de sentarnos incluso, como recuerdo, a la reunión de Valencia. Y es una persona, o era una persona que, sinceramente, con un carácter especial, con criterio, decía lo que le parecía. Recuerdo algunas reuniones respecto a la propia ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, donde, bueno, pues era crítica con muchos de los aspectos y lo manifestaba, no se ocultaba. Es decir, de todas las formas, es una triste pérdida y, sobre todo, por cómo ha sucedido. ¿Hay alguna novedad del Palacio del Antiguo Hospital? Bueno, yo la novedad se la voy a decir. Conmigo estuvo hablando el delegado del Gobierno, porque sabe que nosotros siempre hemos querido ser parte de la solución. Y me manifestó que, bueno, que qué podía pasar. Le dije que él, que me conoce, que sabe que yo quiero llegar a acuerdos, sobre todo por el bien de los ciudadanos, porque, al final, los ciudadanos son los que pagan el mal uso que podamos hacer los políticos en un momento dado de un inmueble o de cualquier recurso público, ¿no? Y se ha hecho una valoración por parte de la Secretaría de Estado de Turismo. Se ha hecho una valoración por los técnicos del área de fomento. Es verdad que eran discordantes. Yo he intervenido para que lleguemos a un acuerdo. Creo que hay un punto de acuerdo. Así se lo hemos manifestado. Y me dijo el delegado del Gobierno que él lo iba a transmitir, que estaba de acuerdo con lo que yo le había comentado. Y estamos a la espera de que tomen una decisión nosotros, mientras no tengamos algo. Pero si va por esa vía, nosotros vamos a acceder. ¿A cuánto ha tenido la discordancia? Bueno, la discordancia estaba en más de doscientos y pico mil euros, pero se ha quedado reducida a algo menos de la mitad. Entre otras cosas, porque, claro, si yo hago la valoración y pinto parcialmente el edificio, pues sale una cantidad, que es verdad. Lo que se pinta, eso es lo que vale. Pero si pinto el edificio entero, que creo que lo necesita, pues vale otra cantidad. Si yo actúo sobre las cubiertas, solo sobre una parte. Pero si tengo que levantar todo lo que allí hay para arreglarla de verdad, vale otra cantidad. Entonces, como esta discusión era entre técnicos y los técnicos, además, las valoraciones hoy, poca discusión puede haber, porque en el mercado se sabe lo que cuesta cada cuestión de estas, pues al final yo creo que ha habido un acuerdo. El acuerdo yo creo que es bueno para ambas partes y mejor para el ministerio, porque en la situación que ese edificio está, lo que mejor podía hacer la diputación es poner todas las pegas del mundo y hacer uso de lo que el propio convenio nos permitía, que era exigirle al ministerio, hoy ya más de 20 millones de euros. Pero siempre hemos pensado que no es bueno que las administraciones estemos litigando unas contra otras, sino en llegar a acuerdos y más en los momentos actuales. ¿Y a cuánto puede ascender? Estamos hablando de alrededor de 525.000 euros. Lo que es la reposición. Sí. ¿Interior y exterior? Sí, indudablemente sabéis que ha habido muchos desperfectos dentro de arrancamiento, porque hay gente que se ha saltado, se ha introducido en el edificio, han arrancado tuberías, han hecho… Pero si nos ponemos de verdad en valorar hasta la última cuestión que se ha hecho, no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Creemos que debemos de hacer algo para que el edificio vuelva a mano de la diputación y, sobre todo, para que posteriormente, en las mejores condiciones posibles, pues tratemos de ver qué solución y qué salida se le da a ese edificio. ¿Y si se logra el acuerdo o si se materializa? Que parece que también la obra la haría la propia diputación. A nosotros no nos importa quién la haga. Creo que, estando como estamos aquí, si yo fuera Turespaña o la Secretaría de Estado de Turismo, lo tendría muy claro. Haría una transferencia del dinero y que se hicieran los trabajos. Es decir, pero esto es una cuestión de operatividad. No creo que ellos, desde allí, puedan controlar la obra en las mismas condiciones que podemos hacerlo nosotros desde aquí. ¿Y para cuándo? La pelota está en su tejado. Nosotros hemos llegado al acuerdo que me pedía el delegado del Gobierno, le hemos dado los datos y estamos esperando noticias. Yo no puedo decir algo que no depende de mí o de nosotros aquí, de esta corporación. No puedo decirle fecha cuando decidan. Ya no sé. Yo eso sí que no lo tengo definido porque ya os dije que no iba a hablar de algo que todavía no está en nuestras manos. Pero el corte lo paga la secretaría y luego ya sería la responsable. O sea, sería la mano de la diputación. Claro, claro, claro. Una vez que se produzca la obra de restitución de aquello que se ha deteriorado, entonces lo recepcionaríamos nosotros nuevamente.